Me voy a ir a este escenario porque esta tarde tenemos aquí a una artista muy grande, aunque todavía de tamaño, fíjense que ya va creciendo. Pero claro, ella todavía es pequeña, pero una artista grande, la conocimos muy pequeñita, ha ido creciendo como persona y también como artista. Hoy viene con muchas ganas, nosotros también, de recibirla porque viene a defender su nuevo trabajo. Está con nosotros Soleá. ¡Como estás de guapa! Sí, muchas gracias. Soleá, que dices que cada día que la veo está más guapa y más grande. Bueno, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué has pasado un verano de miedo, Soleá? Que Soleá resulta que este verano se ha estado codeando con famosos muy importantes. Desde Evalon Goria a quien más, cuéntanos. Bueno, pues he estado con Evalon Goria, he estado con Alejandro Sanz, con Pablo López, bueno, he estado con muchísimos artistas súper buenos y también pues actores, súper guay. Súper bien. ¿Qué te está pareciendo esto? ¿Tú pareces que vives en un sueño o no? Sí, sí. Yo no sé si tus mejores sueños tú te podías imaginar. Mira, estamos viendo. Y esa guitarra tan especial, ¿de quién es? De Prince. De Prince. Tuvo la suerte de tocar la guitarra de Prince este verano, en la Starlight, ¿no? En Marbella. Estuviste, bueno, qué bien. A ver, Soleá, yo sé que tú eres muy buena estudiante y que no me entere yo que sea de otra forma, ¿eh? No, pero papá y mamá no te dejan, ¿verdad? ¿Cómo te has preparado ya para el nuevo curso? ¿Estás empezando con ganas o qué? Pues sí, tengo muchísimas ganas y quiero contar una cosita. Venga. Yo en mi cuarto tengo un tocador. Sí. Pues yo ahora cada año he pensado en quitar todo lo que tengo, que son pinturas, guardarlas en un maletín y ahora ponerlo todo entero lleno de útiles escolares. Ah, qué bien, claro. Yo soy la típica, no sé si sabes lo que es, pero hay una niña que se llama la niña de los plumones. Pues esa soy yo. Estoy todo el día cogiendo rotuladores, hago mi agenda personal, la recreo yo entera y estoy súper contenta, tengo muchísimas ganas de ir ya al colegio, estoy muy emocionada. ¿Y qué curso vas a empezar ya? Sexto. ¿Sexto ya? Por Dios, Soleá, se nos está haciendo grande. Sexto ya. Bueno, es normal que te dediques a lo que te dedicas estando y habiendo nacido la familia de Farru y de Farruquito. Es que es imposible hacer otra cosa, pero cuéntame y háblame de este nuevo trabajo que nos vienes a presentar hoy, Soleá. Pues bueno, este nuevo single que he sacado se llama Pose, que me lo ha hecho un importante profesional que se llama Pedro Lazaga, que ha trabajado con muchos artistas. El Mario de Rosario, ¿no? Ajá. Y pues bueno, me ha hecho este pedazo de videoclip. También yo siempre quiero llevar muy presente todo lo de los mensajes. Todas las canciones mías, aunque tú no lo sepas, siempre tienen un cachito. Como por ejemplo esta de Pose, que es más que nada como de que cada uno tiene su propio estilo. Cada uno, si tú vas de blanco, yo si yo puedo, puedo ir de negro. Claro. ¿Sabes? Y tienes tu propio estilo, tu... Que quizá no se le nota que ella tiene mucho desparpajo ella, ¿no? Que es la primera vez que le hacen una entrevista y vende sus temas y sus cositas. En fin, tú lo que tienes es mucho estilo, mucho arte, mucho talento. Y yo quiero verte ya. Oye un poquito de la coreo. A ver, ¿cómo es la coreo? Venga. A ver. Es fácil, ¿eh? O sea, todo el mundo se la tiene que aprender en su casa. Venga, a ver mañana de la sala, porque si el piso tiene la coreo de Soledad. Todo el mundo se la tiene que aprender ahí en su casa. Mira, empezamos. Po, po, pose, pose, pose. Con todo el estilo. Note, note, bájese el brillo. Haz que se note tu poderío. Reí ese dipos. Muy fácil, pero hay que practicarlo, ¿eh? Bueno, Soledad, ¿estás preparada de allá? Sí. Te queremos escuchar. Pose. Venga, con todos ustedes. ¡Sale! ¡Sale! Voy bajando la escalera Con una buta nueva Me late la cadera A mi manera Pa' lo que quiera Y vámonos a la calle Y yo llevo un flow Un camino que me aguanto Mamá, tú no lo entiendes Deja que yo me vista así Que somos mucha gente Y hay mucha forma de sentir Po, po, pose, pose Con todo el estilo Note, note, bájese el brillo Haz que se note tu poderío Reí ese dipos Pose, pose Con todo el estilo No te note, bájese el brillo Haz que se note tu poderío Yo le dije ese dipos Pero mira que bien te quedas Ser tú misma de verdad Ser tú misma de verdad Sin pensar lo que dirás Con sentido de la oreja Con la uña bien pintada Yo te bailo, yo te bailo por flamenco Yo te bailo por flamenco Te canto por chalea Bo, 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 bo Deja que yo me viste así Que somos mucha gente Y hay muchas formas de sentir Mamá, tú no lo entiendes Deja que yo me viste así Que somos mucha gente Y hay muchas formas de sentir ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!